Un nene que recibe un puntazo en la puerta de este colegio en Malvinas Argentinas, el número 52, durante un evento a puertas abiertas que estaba realizando la institución. Tres chicos están siendo señalados por este ataque. ¿Saben por qué motivo deciden atacar a este nene de 12, a este pibe de 12, los agresores? Porque era bueno, tímido y tenía buenas notas en el colegio. Gracias.